Se lo habíamos adelantado, momento de tocar temas económicos. El viceministro de Comercio Exterior adelantó que ya este 7 de diciembre, ¿no es cierto?, se ratificará la adhesión de Bolivia precisamente al Mercosur. Asimismo, la autoridad explicó que ahora el país tendrá aproximadamente cuatro años para poder adecuar diferentes normas y aranceles en función a su incorporación al Mercosur. Bolivia va a participar en la próxima cumbre presidencial del Mercosur que vamos a celebrar el 6 y 7 de este año. Esta cumbre va a contar con los presidentes de este bloque de integración, además de los cancilleres de los estados asociados al Mercosur. Y es un paso fundamental en lo que es la integración latinoamericana. Bolivia va a pasar a convertirse en el único país que es miembro de los dos principales bloques de integración de Sudamérica, tal como es la comunidad andina y el Mercosur. En su posición estratégica en el corazón de Sudamérica, será el punto de convergencia entre ambos bloques de integración. El protocolo de adhesión establece que en un lapso de cuatro años, Bolivia debe adoptar el arancel externo común del Mercosur. El arancel externo común del Mercosur es el arancel que cobran los países del Mercosur a terceros países. Vamos a tener que también adoptar la nomenclatura del Mercado Común del Sur. Es decir, Bolivia va a tener una doble nomenclatura, una nomenclatura de la comunidad andina y una nomenclatura del Mercosur. Y este arancel externo común lo vamos a ir asumiendo considerando las flexibilidades y las excepciones que tiene el Mercosur. La normativa referente a la libre circulación de personas. Yo quiero recordar que en el Mercosur residen, viven alrededor de dos millones de compatriotas bolivianos. Es muy importante que se haya abierto este mercado, Mercado Común del Sur, para los bolivianos. El desafío está planteado a nivel empresarial. Ahora los empresarios cruceños, paseños, cochabaminos de todo el país deberán demostrar cuán pespicaces, ágiles y duchos son en el manejo de sus empresas. Uno, dos, esto también abarca al ámbito de la educación, de la cultura, del ámbito profesional, ¿no es cierto? En ese sentido, algunas currículas educativas de las universidades, por ejemplo, podrán modificarse para lanzar profesionales a ese mercado. Así que lo que se viene no es poca cosa y es un desafío muy importante para todos los bolivianos. Vamos a cambiar de tema, hablemos de ese acuerdo al que se ha arribado en las horas precedentes en función a ese bloqueo que se estaba dando en la ruta Cochabamba-Santa Cruz. Qué curioso, ¿no? Se da justo cuando se estaba pidiendo un pronunciamiento de la justicia allá en Ibirgarzama en relación al Congreso de la Ocaña. Pero bueno, están las cosas planteadas de esta forma. Habrán inspecciones rutinarias en este trato. Hay datos que ya están firmados también desde Villa Tunari hasta Montero. Entonces, ahí se tiene que hacer un estudio. Ya está contratado, siete meses tiene la empresa y ahí se va a recoger todas las necesidades que se tiene a lo largo y a lo ancho de esta carretera. Lo que estamos hablando es que va a ser un par viales, es decir, va a ser doble vía. Bueno, cada 30 días se hace una inspección conjunta. En eso se ha quedado. La inspección conjunta es para verificar si están los avances de acuerdo al cronograma que se ha establecido. Entonces, hay este viernes una inspección también donde se va a realizar hacia el lado de San Antonio, porque ellos también indican que en ese sector habría algunos deterioros de la carretera. Entonces, se va a visitar el sector. Pero bueno, lo importante es que se intensifican los bacheos, se sigue con el trabajo, se sigue con los contratos que nosotros hemos explicado y que habíamos trabajado ya hace bastante tiempo. Y tenemos más información con respecto a este tema. Debido a los cuatro días de bloqueos que se llevó a cabo en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, han reportado pérdidas económicas de 30 millones de dólares. José Luis Fará, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, informa que más de 40 millones de dólares se perdieron por cuatro días de bloqueo en la carretera de Cochabamba-Santa Cruz y pide al gobierno solucionar conflictos para poder reactivar la economía. Bueno, ahí es un perjuicio total a todos los bolivianos. Por eso es que vuelvo a recalcar, siempre debe haber entendimiento y sentarse en mesas de trabajo. Un bloqueo, cuantificadamente, en algún momento el sector de exportaciones manifestó alrededor de 10 millones de dólares por día. ¿No es cierto? Entonces, aparte del perjuicio que hay a toda la población, a todas las cadenas que tienen que suministrarse, el que tiene que llegar hacia una industria, el que de la industria tiene que llegar a los centros de expendio, el que la gente tiene que llegar a su lugar, eso no está cuantificado. Entonces, al final de cuentas, el bloqueo también es una demanda, está en la constitución política del Estado, pero creo que no podemos esperar que hayan muchos días de bloqueo. El país, vuelvo a recalcar, necesita la unidad de todo, el compromiso para reactivarlo, por eso es que pedimos siempre el trabajo en que tenemos capacidad para exportar más. Como le mencionaba, cuantificadamente por el IPSE, que es la Cámara de Exportadores y su complemento, alrededor de 10 millones de dólares se perdía. Entonces, si hay 140, hay 140 millones de dólares en pérdida. Cada uno tendrá su parte de pérdida. 30 millones de dólares, pónense cualquier cosa, ¿no es cierto? Son como 30 escuelas, por lo menos unos 10 hospitales, cómo despilfarramos nosotros el dinero en un país tan pobre como el nuestro. Pero bueno, ahí está ese viejo método de lograr algún tipo de reivindicación. Pero bueno, las cosas se han planteado así. Vamos a hablar a continuación de la situación de los hidrocarburos, que también se ha convertido en un vía cruces para algunos. Se está pidiendo a nivel de los transportistas que se incrementen los volúmenes de compra y distribución. Hay un compromiso formal que debían incrementar los volúmenes de todo este combustible al margen de los cupos que tienen en cada departamento. Pero aparentemente que estarían incrementando estos volúmenes, pero lamentablemente las filas no desaparecen. Entonces, ¿qué significa eso? No se está incrementando los volúmenes que seguramente se ha programado. Por eso precisamente hay molestia de todos los ejecutivos de las federaciones, tanto de los otros departamentos. Y por eso nosotros como confederación estamos convocando a una reunión de nuestros ejecutivos departamentales del país. Y al llámese del transporte pesado, tanto de los interdepartamentales de pasajeros como interprovincial, seguramente como urbanos, ¿para qué? Se haga un análisis, ¿realmente se cumple este objetivo o es que no se va a cumplir? Queremos también que sean sinceros. Para preguntarles en cada departamento cuánto es el volumen asignado y cuánto han incrementado a estos volúmenes fijados. Y por lo tanto, si acaso no se soluciona, no incrementa, no hay ese cumplimiento de esos acuerdos, seguramente se acatarán las decisiones que pueden tomar nuestros compañeros ejecutivos de todo el país. Y sobre este mismo tema, el sector de los mineros auríferos, ¿no es cierto?, se han pronunciado al respecto y están dispuestos a poder debatir sobre precisamente levantar la subvención del combustible para su sector. Ramiro Balbacada señaló que están dispuestos a debatir el tema de la subvención de combustible para su sector, esto ante los pedidos de levantar este beneficio ante los costos elevados de importación. Sin embargo, señaló que esa determinación debe ser equitativo, es decir, para todos los sectores, sin afectar a uno de ellos. Había que hacer, digamos, esa información y es discutible para mí, porque estamos hablando, digamos, en un marco real de las exportaciones que hacemos. Sí, estamos de acuerdo y también, al margen de eso, repito una vez más, nosotros estamos en puertas de poder plantear, digamos, el régimen tributario único por sector de las cooperativas mineras auríferas, ¿no? Al margen de los datos que tenemos, inclusive estos datos son emitidos por el Ministerio de Minería, por si acaso, el tema del valor de exportación, por si acaso, nosotros, el sector de las cooperativas mineras auríferas, estamos al 80% con relación al 20% del sector tradicional, por si acaso. El sector aurífero, por ejemplo, es como, poniendo un ejemplo, de 80, digo, de 100 dólares, 80 dólares es el del sector aurífero, por si acaso, y el 20 dólares le pertenecería al sector tradicional que producen otros metales, no el oro, no es verdad, entonces hay que hablar de aquello. Sí, de acuerdo, también tiene que ser uniforme para todos, ¿no? Al final, bueno, la productividad la hacemos, somos tal vez nosotros, inclusive como sector productivo de las cooperativas, somos la esperanza, entiendo, en nuestro país. Es una obra que se entregó hace poco, hace unos 7, 8 días, con un par vial, túneles, ¿no es cierto? Gran presentación, gran, en este tramo que ha sido históricamente muy complicado, el tramo del Sillar. Ha pasado tanto tiempo y ahora ya se registran hundimientos en la capa asfalto. ¿Qué tal? ¿Hubo algún control de obra? Vamos a ver. Transportistas, a través de redes sociales, denunciaron que a poco tiempo de la recepción y prueba de la carretera del Sillar a Santa Cruz, existen hundimientos de la capa asfáltica, lo que les preocupa debido a que la carretera sería nueva. Aquí le envío una imagen, el Sillar lo entregaron, creo, una semana, y mire cómo hay hundimiento, la capa asfáltica, mire, ya se separó ahí. Mire esto, es peligroso. Es profundo. Es profundo esto. Acá, allá igual está hundida. Miren. Acá igual, miren. Eso va a estar ya. Esto se va a hundir cualquier momento. Viene acá. Acá igual, se está levantando. Ya está levantando ahí. Bueno, pero ¿qué dice la ABC con respecto a este tema? Que por supuesto es preocupante, porque como tú dices, Jaime, es una obra que tiene pocos días. Pues bien, la ABC se ha pronunciado al respecto y aclara que este hundimiento, precisamente en la carretera, no pone en riesgo la circulación de los vehículos. Se llegó información de la obra sobre unos hundimientos que se han producido en el kilómetro 108, dentro del Sillar que tiene 29.4 kilómetros, la progresiva 8.500 y 8.550. Al respecto, es un tramo que está en observación. Queremos enviar un mensaje tranquilizador a la población. La vía se encuentra funcionando. Ya está el personal del contratista sin oídro en el lugar, efectuando la señalización correspondiente. Y es bueno recordar que, como ha explicado nuestro hermano ministro, la obra se encuentra en el periodo de prueba. Una vez que efectuamos la recepción provisional, son 180 días que se encuentran bajo la responsabilidad del contratista, que tiene que arreglar cualquier desperfecto. La obra no fue inaugurada, la obra fue recibida provisionalmente. Cuando se efectuó la recepción provisional, lo dijimos, se ha abierto un periodo de 180 días que corre a partir del, si no me equivoco, del 24 de noviembre. Entonces, en este periodo de prueba, cualquier desperfecto tiene que ser arreglado por el contratista, que tiene un contrato llave de manos, íntegramente responsable, se está haciendo cargo y se va a hacer cargo. Bueno, los bolivianos exigimos una explicación. No puede haber pasado eso. O sea, ¿qué clase de ingenieros diseñaron, construyeron ese tramo carretero, tomando en cuenta la cantidad de corrientes de agua, humedad, problemas que existen en la plataforma, problemas geológicos, por favor, no es cierto. Pero bueno, ahí está esta situación. Veremos qué respuesta nos da. Entretanto, hablemos de un hecho que sí está llamando muchísimo también la atención. Estamos pasando de un extremo al otro. No es cierto, sequías intensas en varias regiones y ahora se verifican riadas. Guanay es una población que está sufriendo en estos momentos los embates de la lluvia. Hechos lamentables respecto a una comunidad que trabaja cerca, vive cerca de los ríos. Y bueno, como vemos en las imágenes, han sido afectadas gran parte de sus viviendas, viviendas del proyecto de viviendas solidarias. Y bueno, prácticamente 16 familias han sido afectadas, 16 viviendas que han sido desplomadas. Como ves en las imágenes, es un panorama muy triste para nuestra comunidad. El que es dentro de nuestra jurisdicción de Guanay, la comunidad de Trapichiponte. Estamos iniciando estas épocas de lluvia y nos vemos con estos panoramas que golpean mucho a las familias más tristes, más desprotegidas, más humildes. Como gobierno municipal tenemos muy poca capacidad económica para ir a protegerlos, ir a salvaguardarlos. Sin embargo, estamos pidiendo al Ministerio de Defensa que pueda realizar las acciones correspondientes. Muy bien amigos, momento de hacer una pausa, pero cuando retornemos estaremos hablando del caso Golpe 1, donde dos ex ministros recibieron una condena de dos años. Y veremos cuáles son las condiciones mediante las que van a ser puestos en libertad. Así es, ya retornamos.